Con cuidado, con cuidado, que aquí y aquí muerden Hey, hola a todos amigos, un saludo y estamos de nueva cuenta aquí con más videos desde luego Y estamos con un juego que solo de ver ya la portada del menú principal me dan ganas de hacerme en los pantalones Esto no es bueno Estamos con un juego llamado Night People, que es algo así como la gente de noche, gente en la noche No sé si Dolingo venga justamente esta noche a enseñarme clases Pero bueno, estamos en este juego donde vamos a encontrar a un personaje muy conocido de las Creepypastas Así que tengo miedo Pero afortunadamente no estoy solo, sino que aquí está el gran Yoshua para acompañarme y aquí lo voy a necesitar ¿Verdad Yoshua? Ah, sí, en efecto Exacto Seguramente vamos a ver aquí a la gente de la noche, sí Exactamente, la gente nocturna Bueno, seguramente va a ser el típico Kevin y Brian, sí, seguramente Bueno, vamos a ver qué procede de esto Exactamente, así que vamos a darle Pero antes me gustaría pedirles que si les gusta el video y el canal, me agradecería que se suscribieran Me gustaría que le dieran su suscripción aquí a Lexian, porque he visto que mucha gente no está suscrita aquí al canal Y la verdad es que me alegraría mucho y ayudaría mucho al canal que se suscribieran ¿De acuerdo? Lo agradecería mucho, así que sin nada más que decir, vamos a darle ¡Oh! ¡Ah, está en español! Bueno, ¿quién lo diría, eh? Impresionante Dice Bueno, entonces, ¿seremos nosotros los ladrones? Más bien, más bien somos como unos metiches, ¿no? Que vinieron aquí a investigar nada más Ah, sí, exactamente, para ver si encontrábamos el money El money, money, money Como no teníamos nada que hacer en la casa, pues mira, dijo No tengo nada que hacer, me voy a meter a un edificio abandonado Ay, Dios Eh, mira, hay algo ahí Aquí hay algo ¿Qué dice? Attention Attention La información es requerida en cualquier miembro de la familia Vendor Ellos vivieron en lugares abandonados y... Y solo son vistos por la noche Ah, solo son vistos por la noche, gracias Son conocidos que han formado un culto llamado los Night People Donde practican el canibal... eso, la brujería y el satanismo Hoy no Ok, está bien Bueno, a menos... ¿Cómo se dice? Le avisan a los inquilinos, ¿no? Mínimo No sé si me gustaría que me dijeran Oye, te vamos a comer Hmm... Eh... ¿Puedo usar una linterna? Está muy oscuro Creo que... No lo sé Puede ser No sé si puedo usar linterna, a menos que la haya... estaba aquí abajo y no la vi Curioso, pensé que te darían alguna linterna o algo así por el estilo Yo también, pero le estoy apretando a la F y... Ah, espérate, hay algo ahí Ah, no Espérate, es... 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 es el resto de los caníbales ¿Hola? ¿Hola? Están... son ojos estos Are you sure? Recuerda que en los backrooms no eran ojos Yo digo que son luces y... Ah, eso es un chucho No... Ah, no, no... no es un chucho ¿Esto no es un chucho? Es... es como... es... es como esa leyenda japonesa del perro con cara humana Exactamente... Ah, sí, sí, sí Eh, no me acuerdo cómo se llama Que... es un... literalmente un perro con cara humana que le hace cosas a la gente de... creo que de noche Yes Mira, la linterna, nice ¿Ya puedes ver los ojos? Sí Ah, pero... Pero regresate, regresate Vamos a ver qué eran esos ojos Ya no está el perro, Yoshi Ah, ay, no... Ah, Peter, ya está regresando ¡Ay! ¡Chino! ¡Ay, no! Casi me cago ¿Hola? Ya no quiero... ya no quiero verte jugar Yo ya no quiero jugar ¡Ay, Dios santo! La verdad no me esperé eso, eh Yo tampoco No me esperaba los balazos y menos el perro Me enfriaron al chucho A Jaimito Me enfriaron a Jaimito No, es porque se quiso robar algo de la canicería el papu En teoría tenemos que juntar los 25 mil dólares para escapar de aquí ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Chucho? ¿Jaimito? ¿Estás por ahí? Tengo aquí un huesito Tengo un sobre ¡Ay! 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 Bueno Eh... ¡Demonio, gente de la noche! ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Es curioso Es curioso Yo nomás con ver al inicio lo del perro con la cabeza humana Yo ya me hubiera alargado Yo también O directamente con ver el anuncio de la familia esta, los bondros Pero siguen, Axie Hay que... Adelante Hay que seguir buscando aquí el billuyo para salir de la renta de este mes Yes Ay, pero... Oye, ¿viste eso? Era un perrote gigantesco Se parecía al de Dark Souls Ah, mira Está aquí rojo Son las... Bueno, creo que... ¡Es el casero! ¡Es el casero que se robó el dinero! Llévate el dinero, ahí está Ya, ya tenemos 10 mil Hija Híjole, con eso ya podrías irte ¿Ya serías feliz? Sí No sé por qué este... Madapaka quiere más Oye Soy yo Como que se escuchan latidos Sip No estás loco Se escucha No, 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 no Se está moviendo esa cosa, Joshua ¿Pero qué es? No sé, pero como que tiene orejas No la puedes acercar a él, ¿verdad? Creo que no, porque están las tablas Ah, ok Pero mira Dice que... Hay algo ahí, ¿verdad? Sí Capaz que es Moni ¿Moni vidente? Yo veo tu futuro Y lo único que veo es que te vas a petatear Oye, eso no estaba antes ¿Y si sí? No sé, ya no sé ¿Han sido tantos justos? Vamos a ver lo que dice ahí, a ver Dice Una persona asociada con la familia Benson ha sido arrestada Se cree que él era un miembro del culto de las personas de la noche Durante el interrogatorio Este individuo mencionó una serie de absurdos eventos Los cuales habían sido... Ok, no Que la familia Vendor fue transformada en perros ¿Qué? Se transformaron en perros Sí Siniestro Eso está muy spooky Quiere decir que la familia Vendor También para ti ¡La tuya! Chintrolas ¿Habrá algo si nos regresamos? Puede ser Supongo que ahora por ahí, ¿no? Creo que sí, por aquí es el camino este Entonces, ¿aquí qué es? No sé Mira, más dinero Ok, faltan cinco Faltan cinco mil dolarucos Ya casi lo logramos, ¿eh? Ya casi salimos de aquí Con cuidado, con cuidado Que aquí y aquí muerden ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, no, ya no! ¡No, Lexel! ¡No, Lexel! ¡Uy! ¡Andale! ¡Andale! ¡Andale con una canción! ¡Lexel, tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Ay, ya no sé si voy a poder yo! ¡Esto está haciendo demasiado! ¡Estos están haciendo muchos subscribers! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Esta puerta está abierta! ¡No, antes no estaba abierta! Pero, bueno ¡Dinero! ¿Sí? ¡Dinero! Creo que esos son los que nos faltan, ¿eh? Pero Creo que podemos investigar un poco más ¿Tienes más? Bien No tenemos opción, ¿verdad? Si no, nos vamos a quedar aquí con Toby Y a él le gusta morder Supongo que eso de allá es la salida, ¿no? O esta Para tenerla ubicada ¡Ja, ja! Ay, no Por favor No, no, no Hola Familia Vendor Vendor ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Deja de comer tantas personas Es lo que pasa cuando te sientas mucho tiempo Te crece el cabús Se está plana Lo dejas ahí en la silla La comida La silla se lo come Así es Cuando visitas la casa de tu amigo el Nahual Ya sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pedro? Ay, se volvió a transformar Se fue pa'l monte Es que Qué curiosa familia De todo Canibalismo Satanismo No, 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 no Son brujos también ¿Pero cómo se llega al segundo piso? ¿O ya estamos? Creo que es Creo que es el segundo piso, ¿eh? Sí, mira Ahí hay algo, ahí hay algo Mira, de hecho Aquí es donde estaban los ojos Ya nos dejaron pasar Mira, la llave ¡La llave! ¡Vámonos, vámonos, Lexi! ¡Vámonos! Nice, vámonos ya Una piruja La piruja se rió de nosotros Cuidado, Lexi Presiona así para... ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cure, cure, cure, cure! ¿Qué te estás haciendo? No lo sé ¡Cure, cure, cure! ¡No! ¡Ay, no, no, es por ahí! ¡Ay, se me mandó un chucho! ¡Ay, se me mandó un chucho! ¡Es la familia! ¡Familia! ¡A comer! Se enojó a la familia Le robé el ahorro de... ¡Corre, corre, corre! Le robé el ahorro familiar Para las vacaciones ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, entonces al fondo no era Supongo que es ahí donde pusieron letras Sí, 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 sí No, tampoco ¿Qué? Bueno, bueno ¡Corro! ¡Corro! Que me quieren... Quieren quitarme el calzón Unos, 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 unos ¡Ah, pues sí, sí, es por ahí! ¡Ah, sí, es por ahí! ¡Está abierto aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Adiós, madafacas! Bueno, se bajó eso ¡Sí! Está bien Estamos a salvo Ya podemos irnos con nuestro money Y vamos a comprarnos cositas ¡Vámonos de fiesta, Yasha! ¿Y ahorita? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¿Escuchaste eso? Ya no pueden hacer nada Se van a quedar ahí Familia Vendor Vayan a vender otras cosas De hecho, creo que ese tipo No es muy listo, eh Ya sé Lo digo, es que digo Se metió aquí A un edificio sin linterna Al inicio Sin linterna Sin nada para defenderse Es muy listo este sujeto Bueno Oh, no Se abrió esa cosa, ¿verdad? Están por las tuberías Digo, por el aire Oh, no Están Están por todas partes, Yasha Bueno Oye, está ¿Hola? ¿Aló? Mira La llave Mira, candado ¿El candado? Ah, no, no, no Ahí no ¡Jaimito! ¡Está vivo, Jaimito! Oye ¿Y si es ese ladrón? Ah, pues Ah, puede ser, eh Que a lo mejor lo Estos madafakas lo agarraron Y lo están transformando Puede ser ¿Jaimito? Hola Bueno, a ver Abre la puerta Vámonos Vámonos, ya Ahí, aquí está la puerta ¡Abras! El fin ¿Ah? ¿Sin texto ni nada? Ya ¿Fue todo? Escapó al final Este, nuestro Pues Bueno, a ver ¿Qué te pareció, Lexian? Cortito, pero intenso Ya me asusté bastante Después Creo que ya hacía tiempo Que no Traíamos juegos Con este tipo de screamers ¿Verdad? La verdad que sí Este me recordó Como el de las cabezas Que estaban en las paredes Ah, es verdad El Ah, no me acuerdo Cómo se llama El Rommut Sí, ya me acordé El Rommut Ah, pero es Bastante chido De hecho Eh, no sé Le vi como cierto Parecido a la creepypasta Del Smile Dog ¿Te acuerdas? Mmm, de hecho sí De hecho también me recuerda Como a un personaje De este Yonkai O algo así No me acuerdo Como se llamaba Ah Pero Esperamos que les haya gustado Amigos Y Si es así No olviden Dale like Dale like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los queremos Bye Chau